Comenzamos bro, protegiendo al presidente ¿De qué? De no sé Oye, este mapa no lo he jugado mucho, eh Aguas truculenta se llama ¿Qué? ¡Lul! ¡What? ¡No! ¡Miren, qué es eso! Yo le dije a Prechot que creara una buena Pero me ha creado acá una locura, bro ¡Es una obra del diablo! Pero todos son simples zombies No, los gorditos vienen con sorpresa, no jodas ¿Qué se creen, huevitos Kinder, conchas? ¡La mierda! ¡Se me está crashando hasta el juego de lo top pro que es! ¡No me jodas! ¡Está sonando di... ¿Todos tenemos solo pistolas? Sí, bro Bajando el puente encontré una serpiente que le dijo... ¡Miau! ¡Por Dios! ¡Ahí el Twitter que suena! ¡Por Dios, síganme en Twitter! Si no me siguen, se pierden ¡Qué rico! ¡Qué buena esa, eh! ¡What the fuck, men! ¿Cómo? ¡Me caga esto que vengan estos! Es como que... ¡Bum! ¡Explota mi cerebro! Dice, oh Dios mío, esto no es posible ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Pérate, bro! ¡Haz tu cola! ¡Tenías que ser así! ¡Oh! ¿Y por qué es el show? ¡Abre, abre! ¡Tengo cinco de vida! ¡Y sigue sonando el puto Twitter! ¡Tu puta madre! ¡Negro! ¡Pedir votos! ¡Expulsar al jugador! ¡Ahí te quedas! ¿Alguien tiene una cura? ¡Muchas gracias! ¡Cuánta amistad! ¡Desgracía! ¡Para eso me troleas! ¡Mentirosa! ¡Vamos! ¡Un hacha! ¡Vamos por todo, mijo! ¡Aquí! ¿Qué hay? Esto para mí ¿Esta arma es mi preferida del CSGO, bro? ¡Sí! ¡Mira! ¡Muere! ¡Quiero verlos ahora! ¡Quiero verlos! ¡Ah, no te pases de ver! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Me muero! ¡Tengo que llegar yo para ayudarle! ¡Pero si le estás acá, desgraciado! ¡Subamos, mijo! ¡Subamos! ¡Nadie esme para nadie! ¡Oh! ¡Qué pro eres tan... ¡Casi se me cierra el juego! ¡No! ¡Increíble! ¿Alguien? ¿Un alma caritativa? ¡Caritativa! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ustedes pueden, eh! ¡Vamos! ¡Lleguen al final! ¡Ustedes pueden! ¡Qué buena esa, crack! ¡Dios mío! ¡Corre! ¡Dale! ¡No! ¡No! O sea, cuando muere Charger Vota cuatro policías ¡Corre, negro! ¡Pues muy bien! Nadie sabe cómo lo están haciendo ¡Mira qué propordido! ¡Que no muera el presidente! ¡Pero avancen, mijo! ¡Pero avancen! ¡Avancen, Glenn! ¡Ayúdense! ¡Protéjanse! ¡Cuídense! ¡Muy buena esa, eh! ¡Les doy un Grammy! ¡Muy buena esa, presidente! ¡Protegiendo el pueblo! ¡No, pues! ¡Maravillosa jugada, Mr. Peter! ¡Increíble! ¡Cómo se ha salvado! ¡Nadie se lo cree! ¡Pero qué pro, por Dios! ¡Mira! ¡Fercho! ¡Córrele! ¡Corre! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye, desgraciado! ¡Huye! ¿Qué haces ahí echándote? ¡Huye, desgraciado! ¡Pero anda arrastrado como gusanito! ¡Como gusanito! ¡Protéjanse! ¡Ya llegan, ya llegan! ¡Ustedes pueden! Un AK ¡Perfecto! A esto le llamo trabajo en equipo, eh ¡Se siente la unidad! ¡La emoción! ¡Córranse! ¡Vamos juntos! ¡Lleguemos al final, mijos! ¡Muy buena! Esquivando lo que inscribable ¡No me jodas el Twitter! ¡Otra vez! ¡No! ¡Pues ahí, triple! ¡Que suene la canción del Twitter! ¡No me jodas, puto piojo desgraciado! ¡Qué pro el que me ayudó! ¡Ayuda! ¡Pero ahí, que le den un Grammy solo! ¡Espérense, ya llego! ¡Hueles! ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico, moco, por Dios! ¡Ábrete, sésamo! ¡Quítate, piruja! ¡Ahí te explotes! ¡Ya llegamos! ¡A eso le llamo trabajo en equipo! ¡Sácate, espiojo! ¡Pero, por Dios! ¡Me tienen arrinconado! Estoy en un lugar mejor ¡En el cielo! Chapi, si matan al presidente Pierde todo Y así murió Chapi 3, 2, 1 ¡PRA! Es más difícil de lo que planeé ¡Aprovechemos, aprovechemos! ¡Corran! ¡Tienen distracción! ¡Pero qué le he cortado! ¡Le he cortado! ¡Pero mira este baile! ¡Qué sexy, por Dios! ¡Para eso me curo! ¡Para eso! Solamente faltan dos capítulos ¡Falta poco! ¡Para eso! ¡No irás! ¡Woo! ¡Me salvé! ¡Corre, Ferchobat! ¡Corre! ¡Muchas gracias! ¡Like a tu vida! ¡No! ¡Ah, pues qué bien! ¡Deja de gritar! ¡Juntitos! ¡Síganme! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Salto épico! ¡Olé! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Pero qué! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Trabajo en equipo! ¡Coge mi cura! ¡Coge mi todo! ¡Cogeme si quieres también! ¡Huevito sorpresa! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, negro! ¡Llega al final! ¡Liefe! ¡Muero! ¡Da igual, bro! ¡Muy bien! ¡Por ahí no es! ¡Ciego de mí! ¡Corre! Demuestra que estaban equivocados Demuestra que aunque nadie creía en ti Alguien creyó en ti Y ese que fue que creyó en ti ¡Ni tú creíste en ti, pendejo! ¡Qué pendejada se sabía! ¡Ni sabía que existía eso! ¡Muy bien! ¡No, pues tú también te opró, por Dios! ¡No, pues qué pro! Muchas gracias, muchas gracias Te perdono, te perdono Otra vez con la vida hasta abajo No sé ni cómo, pero... ¡No! ¡Madre, bro! ¿Cómo es para ver el 50 al lado mío? ¿Y tú cuando apareciste gorila de mi...? ¡Pero mira qué focucero, desgraciado! ¡Señor! ¡No! ¡Qué perro! Esta es la decisiva Ya me he cansado Claro, pero primero, cúrrate Mira, bro, tengo 94 de vida Nadie me para ¡Pues qué bien! Alguien me va a jalar Me va a jalar Me curo, me curo, me curo Ahora sí ¡Protéjanlo, el blanco! Ya, esta es la buena, bro Apenas se abre y corren No lo duden Tengo una solución Y la tengo en mis manos ¡Ya, córranse, córranse! ¡Vamos! Por Dios, mira Primera vez que llego aquí Y ya estamos pasando casi al final Yo me voy al buen lugar ¡No! Empuja, con... Pero no se puede ser más así Por favor, Dios mío Llévatelo, llévatelo Llévatelo, pero... ¡Por fin! Así se hace ¡Vamos juntos, bros! Venga, conmigo Les guiaré la victoria S-O-S Sos imbécil No se queden, no se queden Avancen todos juntos Ya lo estoy dominando ¡Qué buena dominación! ¡Qué bien, qué bien! Si me ayudan, estaría bien ¡Ustedes pueden! ¡Corran! ¡No lo duden, mijos! What the fuck Un carro de policía rojo ¿Desde cuándo se ve eso? Pinche perro pa' las perras El cabrón que los altera ¡Lol! Deja, corre Muy buena esa, eh Muy buena esa Vamos, avanza, bro Correle, correle, correle Muy bien, bro Muy bien esa La he visto una jugada increíble, eh ¡Ayúdame! ¡Amigo! ¡Muchas gracias! A eso le llevamos jugando a un equipo ¡Corranse, ven! ¡Huyan! Se supone que esta es la última campaña, bro Vamos juntos, eh Esta sí la hacemos a la primera ¡Es un gran necio! ¡Un estúpido! ¡Corranse, corranse! ¡Al payaso, al payaso desgraciado! ¿Qué carajo acá no se construye? Vamos ¡Peleense! ¡Díbala! ¡Abre, yo me voy agachado! ¡Muy bien, por Dios! Ahí vamos ¿Quién quiere comer acá? ¡Tu puta madre! ¡Corran! Escucho un tanga al fondo Espero que sea de broma Y un charger también ¡Qué bien! ¡El charger! Denme el palo Me los paleo a todos ¡Vamos! ¡Juntos! ¡En equipo! ¡Sí, se puede! ¿Dónde está la unidad? ¡La equidad! ¡El amor! ¡La equidad! En este gameplay me he caído como 50 veces ¡Muchas gracias, señor presidente! ¡Ahí lo dejo! ¡Cuídese! ¡Me sacrifiqué por el equipo! Luego digan que no ¡No digan que no! Pues qué bien este gorila, eh ¡Corranse, corranse! ¡Muy buena esa, bro! Esta es tu oportunidad de brillar ¡Brilla! Esta es la buena Veo con el smoker que está ahí No sé de dónde me atacó Pero sí hay un smoker ¡Oh! ¡Juntos! ¡Ya! ¡A la cuenta de tres! ¡Tres! No va a haber nadie Porque me mató ¡No hay nadie! No vayas tan fácil Pero es que soy flash No lo puedo evitar Nadie se queda atrás ¡Muy buena! ¡Despejo! ¡Despejado! ¡Corro! ¡Ay, Dios mío! No sé ni cómo lo estamos pasando, eh Estamos yendo bien Estamos yendo bien Soy una buena extracción Pero no pa' tanto ¡Miren el gorila! ¡Qué buena! ¡Sí, se puede! ¡Vamos, córrele! ¡Cuidado con el charger! ¡Corran! ¡Pero ayuden al presidente! ¡Como perdimos! ¡Ahora sí! ¡A la primera! ¡Cada uno coge su rumbo! ¡Nos abandonamos! ¿Dónde está el amor? ¡La equidad! ¡No vayan tan fast! ¡Tan fast! ¡Muy bien! ¿A quién se lo llevó el charger? ¡A nadie! ¡Qué despejo abajo! ¡Muy bien, mijo! ¡Muy bien! ¡Vas por buen camino! ¡Vamos juntos, juntos! ¡Pero despacito! ¡Pues nos vamos! ¡Que agarro, que agarro! ¡Ahora sí! ¡A la primera! ¡Vente por aquí, doy! ¡Pero ya van por aquí, por aquí! ¡Entrele! ¡Vente por aquí, doy! ¡Por Dios! ¡Que pro! ¡Juntos together! ¡Ven helicóptero! ¡Listo, bro! ¡Es una parte más difícil! ¡Hay que curar al presidente! ¡Sí, sí, sí! ¡Y gracias por llevarte la cura, desgraciado! ¡Gracias! ¡Fue negro, güey! ¡Está en mis caídas, no mames! ¿Y dónde está el tanque? ¡Sacrificate, negro! ¡Me sacrifico! ¡Qué buen sacrificio! ¡Se equivocó de negro! ¡Pérate, está disparando! ¡No muere! ¡What the fuck! ¡No, güey! ¡No puedes saltar! ¡No puedes saltar! ¡Un milagro del señor! ¡No te quejes! ¡No! ¡No puede ser! ¡Molo quemo, lo quemo, lo quemo, lo quemo! ¡Oh, por fin! ¡Qué buena quemada, por Dios! ¡No digan que no, eh! ¡No digan que no! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! Y ahora por decir eso no nos va a ocurrir. ¡Qué buen presidente! ¡Cómo avanza! ¡Piojito, piojito, piojito! ¡Estamos muy cerca! ¡Vamos, vamos! ¡Nunca habíamos llegado tan lejos! ¡A eso le llamó trabajo en equipo! ¡La dificultad era algo mental! ¿Dónde está mi molotov? ¿Dónde? ¡Ya es momento de llegar! ¡Cuidado, gola! ¡Maten al tank! ¿Dónde está el presidente? Yo los cubro desde arriba, yo los cubro desde arriba. ¡No es por ser egoísta! ¡Yo los distraigo! ¡Suban! ¡Levántame! ¿Y dónde está el presidente? ¡El presidente, huevón! ¡No se muera, señor! ¡Súbale, señor! ¡Sube, Fercho! Por presidentes como ellos, nuestros países nos progresan. ¡Suban! ¡Suba el hijo de su maldito! ¡Es lo más difícil que suba un maldito bote! ¡Por fin, sube, desgraciado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Por huevos! ¡No! ¡Maldita negra! Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Ya saben lo que voy a decir. Soy Mishifu. El canal de Chapis está en la descripción, sin más ni menos. Mis redes también abajo. Y hasta luego. ¡Pria!